Chiqui con la música Pero... Salgaban... 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 Ok... ¿No quiere otra? Sí... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola Buenas 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero es que falta uno, falta un equipo que nos ha sacado, son 11. Amiga y flor de caña, ya está. Santa Cruz Narquito con póker, La Reina con Cañaveral, Derby San Pedro, falta San Nicolás y los dos panameños. Pues entonces, ¿y qué es el número 10 aquí? Nos vamos a mover de vuelta de arriba. ¿Pero por papel más grande? Pues sí, que vuelvan de arriba de vuelta. Es el número de vuelta de arriba, Andrés, para no haber problema. Creo que es Santa Cruz, creo. ¿Nombre? ¿Hace 11, Andrés? ¿Hace 11? ¿A un panameño? ¿Cuántos equipos? Que no era la media que tenía, pues. Ya llegaron a Dios ya. ¿A 11? Si no era un panameño. Que no eran 9 equipos que había. Con el mismo número. Con el mismo número, si, para la cara. Es que por eso que estás llamando y al rato que vengan. Uno viene, uno viene, uno viene y un cargo. No, 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 no. Está bueno. Está bueno. Es que te rías. ¿Qué te rías? No, no, no. ¿Qué te rías? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. Gracias por ver el video 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 ¿Quién sabe ¿Quién sabe No? ¿Quién sabe No? ¿Quién sabe? 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 ¿Somos cinco partidos para las solicitorias? ¿Somos cinco partidos para las solicitorias? No, porque somos 11 equipos. ¿Van a salir? ¿Seis van a bajar? ¿Van a quedar en la ciudad? ¿Van a quedar en la ciudad? ¿Van a dar cuatro? ¿Van a quedar en la ciudad? ¿Van a quedar en la ciudad? ¿Y? ¿Siento que ya estuvieran ahí? Sí, claro que no hemos organizado. Siento yo eso, como nunca doy. Siento que como que ya ha pasado, entre los carteros... Entonces, vamos a ir con lo mismo. ¿Y? La misma en el grupo. Sí, pero depende de la organización, pero... Aquí es siempre un plan. ¿De un segundo nos queda clasificado? No, no dicen. Para esperar al mejor perdedor, al mejor perdedor. Para eliminarse jueves y sacar el sexto que hacía. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cinco partidos o lo más que van a ver? ¿Eso es el 2, Josequí? ¿Cómo vamos a ese equipo? No, trabajamos el lópez. ¿Por qué no la libre? ¿La normal va a dar 10 mil días? Que se vea así. Si en esta, ¿por qué? No sé. Pero no sé. No sé. No sé. Ah, qué mal. Vaya, por eso no, por eso no, por eso no. Por eso no, por eso no. ¿20 lo máximo o en 15? Ajá, en 15. 15, 15. 15. No. 15, 19. 15. 15 solo, pero en ese intervalo se puede. No. ¿Y con 10 y 10? 10 y 10. 10 y 10 debajo. Podemos comenzar. O le bajamos o le subimos. Sí, o le subimos. Pero vayamos. Lo primero que van es que estuvieran aquí. Ya estuvieran aquí. Sí, eso hay que decir que saliendo... Los equipos son los que van por el mío. ¿Dónde? 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 Primero va la amiga. Hay que mirar la visada. ¿El cuarto somos? No, estamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Un puerto. Ahí se le va a estar ahí por mano. ¿Cuánto? ¡Felicido! 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 Gracias por ver el video.